Este 29 de noviembre se realizará el día sin carro en el municipio de Sevilla, una jornada por el medio ambiente y la salud de todos los sevillanos. El jueves 29 de noviembre se vivirá el primer día sin carro y sin moto en Sevilla. Es una medida que no trata de incomodar a nadie, simplemente de generar algunas reflexiones sobre la necesidad de nosotros también apersonarnos del cambio climático. ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa, nuestra familia? Van a haber algunas excepciones, el caso de los carros que cargan y descargan mercancía en los negocios, igualmente los vehículos de servicio público, tanto taxis como los wheelies que van a las veredas. Entre los carros de los organismos de socorro, de la Policía Nacional, frente al caso de la administración municipal, está comprometida en un 100%. Nosotros no vamos a utilizar vehículos ese día. Invitamos también a todas las instituciones educativas, a los rectores, a los padres de familia, a niños, niñas, adolescentes, a los diferentes actores sociales para que nos acompañen en esa iniciativa que es una iniciativa de todos. Inicialmente vamos a hacer unos comparendos pedagógicos, pero ojo, si la persona no tiene el pase, si uno porta el casco o no tiene los documentos reglamentarios, se va a hacer acreedor, eso sí, a la multa normal en cumplimiento de las normas de tránsito. Vamos a estar fortalecidos, no solamente con nuestros agentes de tránsito, el regulador que nombramos hace poco, la policía, el ejército. El día sin carro y sin moto se extenderá desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y contará con la colaboración de la Secretaría de Movilidad del departamento.